bueno amigos este es el segundo vídeo que les estoy subiendo acerca del alance del admiral cabriolet de icm escala 1 en 24 esta vez aparte del motor que ya les había enseñado la vez pasada la última vez y el chasis esta vez está ya toda la carrocería prácticamente terminada armada para procederlo a pintar esta es la carrocería se ven acá los los asientos delanteros del asiento trasero las puertas los tapabarros este que ayuda acá tapabarro o guardafangos como también se le llama la parte de atrás o maletera como le llamamos en mi país ahí se ve un detalle más cercano más cerca de los asientos delantero trasero el parabrisas bueno solamente acá queda pintar del color que ya uno escoja y vamos a ver cómo sale un acercamiento del motor la última vez para que vea más o menos un poquito más de detalle algunas piezas que es lo que yo siempre busco en los vídeos como algunas piezas que de los que estoy armando las instrucciones no son muy claras pero cuando veo unos vídeos con los detalles ya armados más o menos me doy una idea entonces esto es también lo que muchos gustan las piezas ya puestas porque a veces no es suficiente con las instrucciones los asientos los asientos la carrocería esta está mala esta está de encima esto debería estar abajo el eje delantero el trasero la máscara la parte delantera la carrocería la tapa del motor dos derecho izquierdo listo amigos este es un avance del admiral cabriolet ICM escalón de 24 listo amigos listo el carro la tapa la casa y chau